¿Qué onda? Yo soy Yera. Yo soy Alex. Y esto es... Martínez. ¡Por dos! Oigan, pues sean bienvenidos al vlog número uno de este año. Nos encontramos en la cancha del Nemesio 10, listos para el partido de Toluca contra América. Bien emocionados, bien ilusionados. Un torneo más, pero lo más bonito es que este es un nuevo torneo junto a ustedes. Un torneo más para nosotros de muchos años, pero un torneo más junto a ustedes y todo esto fue... Gracias a ustedes, porque sin ustedes esto no sería posible como cada video se los hemos dicho. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por todo lo que nos han brindado, los buenos comentarios. También los comentarios que son constructivos también se agradecen. Así es que muchas, muchas gracias y pues vamos a disfrutar este juego. ¿Qué esperas de este juego hoy? Yo espero que hoy sea un Toluca que vuelva a sacar la casta, que vuelva a sacar esa garra que entregó en el último partido que tuvimos contra el América, que nadie la creía, nadie la creía. Y todo el torneo en general, ¿no? La afición, jugadores, pues todos, ¿no? Que todos dejemos lo que nos corresponde allá adentro, ¿no? Tanto afición, jugadores, como todos le entreguemos todo, porque eso es lo que se creó, una identidad de tanto aficionados como jugadores, como todos con el Toluca. Así es, así es que pues no olviden activar la campanita, suscribirse y activar sus notificaciones porque este año se viene sabroso. Bien, bueno, les tenemos muchas cosas preparadas, así que dejen aquí abajo también sus comentarios y no olviden también seguirnos en nuestra nueva página de Facebook que es Martínez por 2. Oigan, pues ya regresamos. Regresamos al Nemesio 10 y en esta temporada les traemos el sabor, el sabor, el sabor gastronómico de las afueras del Nemesio 10. Y hoy nos encontramos aquí con Alma y Alan. Tienen un puesto aquí afuera del estadio, unos taquitos muy buenos que ahorita nos van a platicar. ¿Desde cuándo están ustedes aquí en La Bombonera? Bueno, tenemos aproximadamente 40 años. Nosotros ya somos la tercera, él es la cuarta generación. Ok. Aficionados de corazón. Excelente. ¿Y qué tal? ¿De qué tienen? ¿Qué es lo que todos los pueden encontrar? Cuando vengan aquí a Toluca, ¿qué pueden probar aquí? Ok. Desde carnitas, estilo Michoacán. Mi mamá era de Pátzcuaro, entonces venimos con esa receta. Improvisamos lo que es el obispo. El obispo sí es de aquí del estado, es de Tenancingo. Muy rico también. Adobada, nosotros tenemos adobada y es una preparación también de casa. Chorizo verde, chorizo rojo y pues campechano, bistec. Lo que gusten y aquí los esperamos. El puesto está aquí en 23 de septiembre y constituyentes. Exactamente enfrente de la entrada de preferente que es el acceso A13. Aquí los pueden encontrar en la esquina justamente. Y bueno, vamos a ver el resultado. ¿Qué opinas hoy del partido? ¿Quién va a ganar hoy? Yo digo que cada empate es 1-1. 1-1 empate. ¿Usted qué piensa? Toluca. Tiene que ganar. Sí, claro. O sea, hoy nos tenemos que llevar el triunfo aquí en casa. Necesitamos agarrar esa confianza para el próximo fin de semana e irnos hacia el Estadio Akron muy confiados y volver a obtener otro triunfo. Así que ya saben, si quieren venir a comer, taquitos, estos, estos son nuestros favoritos, la verdad. Estos son los primeros que llegamos aquí a buscar. Hoy abrimos temporada aquí, ¿verdad? Abrimos temporada aquí en los tacos que no hay paya. Y bueno, aquí se los dejamos, ya está toda la información. Así que cuando vengan a visitar el Nemesio Díez, no olviden visitar los tacos de Alma y la familia. ¿Qué es la familia? Olvera. Familia Olvera. Así que ya saben, aquí justo enfrente de Preferente, vengan a comer unos taquitos. Esta es esta, adubada, pues. Es piernita adubada. Ah, no, adubada. Va, que va, Paquita. Y la cachamos en la movida, ¿eh? ¿Qué tal están? A ver. Diles, ¿qué tal están? Muy buenos. Me quieren la dieta. Yo llevo los tacos favoritos. Bueno, ¿qué calificación le das a estos tacos? 10 de 10. 10 de 10, entonces ya lo vieron aquí con la señora Alma, la familia Olvera. Oye, me maté papitas, no pedí papitas por la dieta, pero... Ya los son buenísimos. A ver, ya nos encontramos aquí con aficionados de la América, ¿cómo quedamos hoy? 2-0, favor, América. 2-0. 3-1, favor, en América. 3-1. Todavía queda el resentimiento de este partido, ¿verdad? Ya lo resentimos. Muy bien. Oye, cuéntanos los taquitos. Excelentes, ¿eh? Cada partido, cada partido vengan, ¿eh? Están excelentes. La salsa verde está deliciosa. Una manzanita. Desde Tacubaya hasta Toluca. Muy bien, pues que tengan muy buen regreso y esperemos que hoy... ¡Oigan el Toluca! Que oigan el Toluca. Yo por acá escuché, ¿cuánto? 3-1, favor, Toluca. 3-1, 3-1. Muy bien. Así que vamos a ver qué tal quedó. Ya nos encontramos adentro de este hermoso inmueble que va a haber tifo, ¿verdad? Va a haber tifo. Hoy hay tifo. El Nemesis está caracterizando por tener hermosos tifos y hoy no va a ser la excepción. ¿Qué tal? ¿Qué resultado es el día de hoy? ¿Cómo ves? Híjole, yo espero que sea... Yo te dije que quería un partido de muchos goles. Yo espero un 2-1. Ok. O 3-1 a favor, Toluca. Ok. Yo creo que yo también... No, yo me voy a quedar callado. Ya están en la cancha los equipos América y Toluca. Ya empiezan a calentar. Por ahí podemos ver a Diego Valdés de la América. Por allá podemos ver al Coco Liso calentando allá a lo lejos. Roger va a la banca. Ahí podemos ver a Roger Martínez en la banca. Pedro Alcino en la banca. Viejos conocidos, vean nada más con quién estoy. Jorge y Jorge Papá. Así es que, ¿qué esperan del partido? ¿Y cómo vieron a su América primero la semana pasada? ¿Qué esperan hoy y cuánto quedamos hoy? Pues bueno, la América no jugó muy bien la semana pasada. Pero ahora nos vamos a reivindicar. Por supuesto, esperemos que hoy apliquemos la revancha contra el Toluca y les vamos a ganar. Nos la deben aquí en la boconera y esperamos cobrarle el día de hoy. No voy a decir marcador para no salarla porque así nos pasó la vez pasada en el video que ya están ahí en Martínez por dos. Pero espero ser un buen juego. El América debe de consolidarse el día de hoy, reivindicarse con su ambición de Toluca. Y bueno, esperemos ver buen fútbol. Pues mucho éxito, como siempre. Saben que los queremos, saben que la rivalidad solamente se queda en la cancha. La hermandad existe siempre adentro y fuera de ella. Y bueno, a disfrutar el juego y lo mejor paramos. Disfrutando como siempre con nuestros amigos Martínez por dos. Y ya suena el himno de la poderosa Liga MX y sale el primer tipo de la temporada. Como siempre, Toluca regalándonos grandes escenarios. Ya nada más, qué hermosura. Y bueno, 1917, fecha donde se crea el Club Deportivo Toluca. Y aquí vienen los equipos Toluca y América. Arrancan los primeros 90 minutos del torneo para el Toluca. ¡Venga! Con un espectacular equipo. La verdad, se lucieron. Mira, qué bonita regresar al estelago. Porque aparte nos toca ver a personas que se han dormido con tu familia. Y antes de eso, minuto uno y primera llegada peligrosa de la América. Ahí bien, Thiago golpea en el fondo a la portería. Pero nos comieron medio, fue la defensa. ¡Alex! Primera del cocolizo, primera vicio del cocolizo. ¡Viva! 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 Mi cocolizo ya se hizo presente, se los dije. Mi cocolizo hoy mojaba y va mojando ya uno. ¡Juega, juega! 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 Gol de la América, nos hacen el 1-1. ¡Qué gran jugada de Henry Martin! Lo demostró en el Mundial, ahora en Qatar. La verdad, está hecho un jugadorazo. ¡Buen gol de la América! Se lo llevó, se lo llevó por completo. Un minuto 16-10 y entró el gol de la América. ¡Juega, juega! ¡Juega, juega! Casi cae el autogol de la AME. Creo que fue Emilio Rara el que rebanó. Un partido bueno, la verdad está venido, está movido. Ya dos goles en 20 minutos. Y bueno, tiro de esquina de León Fernández. ¡Juega! 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 ¡Qué gran jugada de Maxi Aragua! El pase que le ponen. El pase del Maxi a Carlos Torrentia. Colazo, definición de Torrentia. ¡Juega! ¡Juega! ¡Qué buen partido! ¡Qué buena gente! Los primeros partidos que le pasan en Santa Luperda. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Y adoro, afora! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Ya se nos fueron 35 minutos del primer tiempo. ¡Jaja! Ya, era justo y necesario, ya llevaba varias faltas. Fue directo con el golo, grande a Marcel Ruiz. Entonces, bueno, un partido movido, partido de goles, partido atractivo, no parece de jornada 2. Partido con mucho frío, como es aquí en el Emecio, pero la emoción y el ambiente de la gente, ahí va. A tope. A tope, a tope. Bueno, se acaban de molestar a Claudio. Claudio Baeza, el minuto 41, 39, no, 40, 41. Para mí no era. Pues se agrega, 4 minutos más al tiempo reglamentario. Vamos 2-1, favor Toluca. Sigue haciendo mucho frío. Ya les hiciste a ser. Se acaba el primer tiempo en Toluca. Vamos 2-1. Muy buen, muy buen, muy buen juego. Toluca juega, la verdad ha jugado bastante bien. Se ve solía la defensa. Se ve bien el medio campo. Mucha garra arriba. No me está haciendo quedar mal mi cocoliso de toda la vida. ¿Qué es la velocidad que se ven en ese? Muy buena. ¿Qué es eso? Muy buena. Está visto. Bastante bien. Muy, muy, muy bien. Vamos, 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 vamos. Ya se nos fueron 13 minutos del segundo tiempo. Un partido que bajó de ritmo, bajó un poco de ritmo. Pero la insistencia América ya hizo dos cambios. Entró el Cabecita y entró Richard Sánchez. Recordemos, Richard y Cabecita nos han vacunado. Así es que ojalá no pase esta noche. Pero bueno, sigamos disfrutando el juego. Escuchen, escuchen. Este juego es enamorado. Resenido en todos sus campeonatos. Minuto 68. Un partido que ya bajó un poquito de intensidad. Y el frío se intensificó. El 5. O sea, el único que subió fue el frío, señores. Porque el frío está cañón aquí. Y los nervios a tope porque seguimos 2 a 1. Sí, claro. En cualquier momento. ¡Ay! Ahora, pues, se viene el matador. Y se viene Brian Amuro. Y creo que Fernando Navarro. Dos cambios ya. Y de la América, otros dos ofensivos. Viñas y Roger. No, no, no. Venga de Pará. Increíble. La verdad, al reconocer a la América, gran equipo, tiene una gran banca. Se escribe de todo para cambiar. ¡Que separen general! 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 El árbitro revisa la jugada previa de la falta y marca penal por un calón a Diego Valdés. Oye, dice mi amigo que va el Miquel. Bueno, por los ganas de... Por favor, por favor, que lo paren. Pues penal para... Contra Toluca. ¡Paya, la paya, la paya, le quiero decir! ¡Gol! 2-2 el juego penal acertado en América. Ni modo, ni hablar. ¿Bondeadita? No, no fue bondeadita. Gran tiro al ángulo. ¿Qué bondeadita? Aquí siempre peleamos al idioma. Preciado, si lo estamos sintiendo, aquí abajo un jugador de la América se metió con los aficionados del público. ¿Sí, verdad? Hay un siempre metiéndose con la gente. Eso no, eso no, ya les he dicho. Despreto, ya metió gol. Muy bien, pero no se metió con la gente. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! Grito aquí, caray, fuera de lugar del equipo de Toluca. Los papás ya están lento. Había sido una gran jugada Leo, Cocolizo, Navarro. Había sido un golazo. Ocho minutos del tiempo reglamentario que sobra en este juego y Maxi acaba de reventar un balón en el postre. Un punterazo que le tiene que sacar la uña a ese balón. No, 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 no. Se estaba poniendo frío esto, pero esto ya volvió a seguir la intensidad. Y adentro se siente la tensión. No, no, no. ¡Qué buen partido! ¡Qué buen primer partido del Toluca. Anche en el MS10. Y qué buen ambiente. Y Navarro, el más chuparrito. ¿Tú, Leo? ¡Ay, tú! Últimos dos minutos del tiempo reglamentario. Y se vienen los cambios de Sudamérica. Entra el Gacelo. Vamos con esa pelea de López. Es una discusión. Es el nuevo jugador que viene de Tijuana y sale con Colizo. Y sale Leo Fernández y entra Camilo Zambezo. ¡Ahí está Navarro! Con estos agregados, con estos tiempos agregados, esto es distinto como en el mundial. De verdad, no, ha hecho 9, 9, 7 minutos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué buena! ¡Qué buena, buena, buena! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Vamos! 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 Lleva jo a Desso. ¡Gol! ¡Col! ¡Salves! Ya se va a acabar. Sobran nueve segundos. ¡Venga, Rojo! ¡Bien cuidado, Rojo! Aplaudido sale el equipo, la verdad, una gran actuación, nos regalaron para ser inafición, que no falla, caen las bocinas, por Dios, es que la gente siga jugando, cuanto te quiero, la despedida es todo, vamos, estamos ya en la despedida, la verdad, un gran partido del Deportivo Toluca, gran partido del América también, muy buen juego para ser jornada 2, el equipo agradece a la afición y eso siempre se valora, lo agradece, muy bien, muy bien. Así es que muchas gracias por habernos acompañado en este video, en el primer vlog, nos vemos en, se sabe, se tiene que decir, nos vemos en la tierra de la Torta Obrada, nos vemos el próximo sábado en el Acro Martínez Pornos, allá en un mes. Llevándote las mejores reacciones del partido Chivas contra Toluca, acompáñenos en estas travesías que vamos a tener, no olviden dejar sus comentarios, activar la campanita y suscribirse al canal, por favor. Así que esto es todo, ¡Adiós!